Pe 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 pi mit Hablo medio llaro tele por pus dale amigos reentren no amigos se pasa boludo nadie se quedo ahi enserio Me lo metí, me lo metí por todo Bien, dale, dale, peruano, dale, peruano Resistencia 3, resistencia 3 Bien, peruano, dale, uno más, uno más Resistencia 3, culazo Bien, peruano No, bien, dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale que muere, dale que muere Saquete, saquete, saquete Uno que se meta Saquete en la base, saquete Forzador, forzador No, amigo Alto, huevazo, le mandé, boludo A mí lo grabé encima A ver, por T3 tendrán estos P3 No, no tienen nada de P3 esto, muertos de hambre Salgan de acá, muertos de hambre Quiero manzanas, boludo Yo también Un casco pro T5 acá Uy, se lo agarró sin querer Pro T5 Amigo Que huevo hace la puja, amigo Lo maté yo no con el huevo, eh Hey, un casco P3 tenemos acá Udamash Sí, amigo Ah, clave, mi huevo Agárralo un minerali Agárralo un minerali No, boludo, no, boludo Muero por los muertos Para que recuerde su debate después de la gripea que le vamos a meter Hay gente abajo, hay gente abajo Que suban ¿Cuántos sumen? Son tres Listo, ponlo siempre No, pará, pará, se me la vio, se me la vio Rápido, que me siga Esperá, espera, espera No, vieja, baje No, 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 que suban, que suban Baje Baje Uy, son un montón, amigo What? Tiene bar, ojo ¿Cuál te da Gaples? ¿La Silver o la Kayle? Bar Tienen bar, ojo Van a bajar porque tienen bar estos, boludo ¿Se puede subir con Tag? Sí, sí, sí Listo, listo, subamos Skyler, perleá y subí, boludo Suban, suban, suban Y acá tapo yo Uy Listo, ya tapé, ya tapé Listo, muerto este pibe, dale Ah, pero puede bajar No puede, no puede, no puede No puede, no puede Quedate bien, fuerza Nada, chico Rompí el cartel, rompí el cartel Tranqui, igual no puede bajar, boludo Te puse un bloque Cuidado, Skyler Perlea, boludo ¿Quién fue? Nah, ¿quién fue, amigo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, el mismo pibe lo amplifió, se amplifió, boludo Se quería bajar, nada, Skyler Bajémoslo, bajémoslo, bajémoslo Bajémoslo, bajémoslo Venga, vamos a poner cartel Ok Eh, me... Mira que como tomaron, me... 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 me frisciaron, me frisciaron Ya te desfrisciaron, talón, ya te desfrisciaron Agarraron una escosa No, sigo frisciado, sigo frisciado Está frisciado, boludo, está frisciado Yo lo grabé cuando lo metiste, boludo Tranqui Yo también, no, yo no lo grabé, pero... estoy testigo No sirve de nada, paré Qué pobre... imperfe Imperfe, ahora se van a acusar de cheitero, vale Uy, acá hay... no, hay protetree Este re exagerado, boludo Eh, me vas a enojar Eh, rifo la pólvora Nah, ni a pagarlo, ajala ahí, boludo Yo le quiero romper todo No, pajero, no, boludo Se tiraron, se tiraron, se tiraron, va, va Si, ahí hay que ir poniendo Uy, tiene un barco, tiene un barco, tiene un barco, tiene un barco Acá, veamos, vamos, acá Vamos Amigo, tiró Amigo, el alcalde fue a TS el otro día como que quería llorar, creo Sonda, sonda, sonda Está muertazo a los dos Uy, ese está chiteado Este está chiteado Riffo Pará, 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 contantame, que matemos uno ¿Dónde están, boludo? Ay, no, se tope en ocho No, dónde están No, dónde están Se vio, se vio Javi, dónde están, Javi Venga, venga Acá, acá, acá Venga, venga Venga, acá, acá Bueno, clicar Acá está el otro Y va manch Cuidado Teñ�, va, bludo ¿El Schengen? Va a subir él por elevador Tirema a derecha ¿Subió? Subió, puede, no me pegó ¿Me tiramos? No No, me burie Ah, el... Cal, apel ¿Está el loquito abajo? Me están perdiendo, Bart Donde donde Si, si, esta aca, esta aca, esta aca, esta aca Matalo, matalo Fuerzao, fuerzao Bajá, sube a temo si puede Tenemos 2 Fuerzao, fuerzao Se la iba Se comió en ocho, se había comido en ocho antes, no? Si, si, se comió Dale, usamos Los pales, no te asusté Los pales, quiero quitarlos por ahi porque me están persiguiendo Estamos aca, tirate, tirate, es una faltra Tírate Acá, 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 siempre, dale, dale, dale Estamos en la falte de Sen, que no lo vemos Arriba, arriba Arriba, arriba Estamos ahí, en la tierra Lo vi, lo vi, dale, dale